El turismo sigue batiendo récords. Casi 11 millones de extranjeros visitaron España a lo largo del pasado mes de agosto, lo que eleva el número de viajeros hasta los 64,3 millones en los ocho primeros meses del año, un 11,2% más que en el mismo periodo de 2023, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Récord de turistas y récord también de gasto. Hasta agosto los viajeros internacionales gastaron más de 86.400 millones de euros, un 17,6% más que en el mismo periodo de 2023. Además, el gasto medio por turistas siguió creciendo y alcanzó los 188 euros al día, un 8,8% más. Reino Unido con cerca de 12,7 millones de turistas, seguido de Francia, Alemania e Italia fueron el principal origen de los visitantes extranjeros, aunque el país que experimentó el mayor crecimiento en lo que va de año fue Bélgica, con un aumento cercano al 16%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!